La misión de descentralización que se venían trabajando, que ya no se va a incluir, que usted lo ha planteado, ¿qué tenía previsto la misión de descentralización y por qué no se va a incluir el trabajo que ustedes hicieron? Sí, eso la verdad es una tristeza, fue un trabajo de tres años muy juicioso y en particular yo destacaría dos temas, que de todas formas los vamos a traer acá, los vamos a presentar como proyectos de ley. Uno es la creación de la Comisión Octava para temas solamente territoriales. Nuestros temas normalmente se están tramitando a través de la primera constitucional, que es la comisión más congestionada que hay en el Congreso y entonces todos los proyectos territoriales se van quedando rezagados. Así que vamos a proponer y a poner en consideración del Congreso de la República la creación de la Comisión Octava para temas territoriales. Mire por ejemplo en este, acá el secretario, el doctor Gregorio Eljas estaba diciendo, ¿por dónde la vamos a radicar? ¿Por la sexta o por la séptima? El proyecto de ley de gestoras sociales, entonces hay mucha confusión. Con la octava, pues no habría duda, sería por la Comisión Territorial. Entonces queremos esa transformación de la COT a la Comisión Octava. Y hay otro tema que nos preocupa mucho, que es el tema de regalías, y también estamos mirando para poder presentar un proyecto en que nos organicemos mejor, porque hoy en la práctica las ciudades capitales no tienen acceso a la bolsa del 40% en la que deberíamos estar compitiendo en igualdad de condiciones.